¡Qué bonito! ¡Va llegando, va llegando! ¡Bienvenidos! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡A nombre de José! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Hasta la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Felicidades! 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 Nueva Sociedad Huancayo, a ritmo de Santiago, maestros, a ritmo de Santiago, para que ingresen los familiares y amistades. Gracias a tu guía, Perú, el día de hoy cubriendo ese bonito onomástico de la mamita Mariluz Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Y se vienen las cajas! ¡Se vienen las cajas, se vienen las cajas! ¡Feliz cumpleaños de la señora Mariluz Pérez, que ha acompañado ahí de su esposo, el señor del territorio! ¡Se vienen las cajas! ¡Se vienen las cajas! ¡Se vienen las cajas! ¡Se vengan las cajas! Se viene, se viene, se viene Se vienen las cajas Bailando ahí, bailando, eso Vamos en la ruta Vamos a la ruta, vamos a la ruta Hola Una vueltita más, una vueltita más Una más, una más, una más Para que siga creciendo la ronda La ruta sigue creciendo Bailamos ahí, bailamos con ganas Eso Ahora sí, Santiago A pedido De los presentes Santiago, maestros Ok Y ahora sigue bailando Como lo dicen La familia Osorio Va a ser entrega de su cariño A la cumpleaños Va a ingresar la familia Pérez Ahí está Va a ingresar el hermano mayor Ahí está Armandito Pérez Se va acercando a la firma en su caja Ahí están ingresando los hermanos Ahí está Armando Pérez Y ahí viene Hernán Pérez Ahí está Y se va acercando a la firma en su caja También Cito Pérez Ahí está Junior Ahí está Junior Tiene Coco Ahí está Coquito Pérez Va a ingresar Miriam Orsonio Va llegando también Va llegando Baby Zacarías Y va llegando La mamita Gracias Cali Eso Qué bonito Y por ahí Llega con su caja De cerveza Miriam Orsonio Eso Llámano Llámano Si puedes Y el turno Para hacer Entrega De su cariño Dionísio Arronzola Y su esposa Eso Qué bonito Y va llegando También La gente De Comercial Y Ampol Ahí está La gente De Comercial Y Ampol Va a ingresar Va a ingresar Yo por sola Eso Va ingresando Lo que voy a ir a ingresar Ahí está ingresando Vamos Rony Pérez Eso Dale su aguita Dale su aguita Eso Qué bonito Señoras y señores Y ahora De dónde ingresamos El que sigue Vamos a hacer Hilario Viene la familia Hilario Eso Va pasando Va pasando Eso Qué bonito Feliz cumpleaños A la mamita Mariluz Fueres Felicidades Y cariño A todas las amistades Y familiares Flora González Va a ingresar Va a ingresar Va a ingresar Qué bonito Que ahí viene Edison Hilario Dar Barzola Regresar Hermin Estrema Mi esposa Y ahí viene Ahí viene Edilberto Hilario Y no podía faltar El primo De la cumpleañera Edgar Estrema Hilario Eso Y aquí viene Raulito Pérez Con su caja De cerveza Va a ingresar Va a ingresar Va a ingresar Vamos Rubéncito Pérez Llegó Rubén Pérez Y su caja de cerveza No podía faltar Elson Hilario ¡Salud! ¡Salud! ¡Va a ingresar! ¡Va a ingresar! También Eva Esteban Está listo con su caja de cerveza ¡Eso! ¡Va a ingresar! Nuestro amigo El señor Javier Osorio Mi esposa Ya está listo para ingresar también Javier Junior Este Osorio Es Javier Junior Osorio Con su caja de cerveza Y ahí viene Ander Osorio ¡Feliz cumpleaños a la bonita Mariluz Pérez! En el día de su olomástico ¡Va a ingresar! ¡Va a ingresar! ¡Va a ingresar! ¡Ronal Rivera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños a la bonita Mariluz Pérez ¡Va a ingresar! T Trump ¡Va a ingresar! ¡Christina Jacobi! ¡Va a ingresar! ¡Va a ingresar! ¡Va a ingresar! Ahí está Medrito Ahí está Medrito esperando su turno Para hacer entrega de su caja de cerveza Y ahí no podía faltar el día de hoy Jason Pérez Jason Pérez, gracias Y ahora viene Yomar Pérez Ahí está Yomar Pérez Listo para ingresar con dos camionadas de cerveza Vicabel y Doris Haciendo entrega de dos camionadas de cerveza Eso Hace cuando hay cariño Va a ingresar Leon Pizarro Va a ingresar también Jason Pizarro Va a ingresar la de Emil Pizarro Va a ingresar la de Emil Pizarro Más conocido como Hitler Ahí está la de Emil Pizarro Ahí está el cariño Para nuestra cumpriñera Mariluz Pérez Daime Vamos bailando, bailando, bailando Ahora Vamos al medio Vamos al medio Eso Ahí Y ahora sí Y ahora sí quiero escuchar bien fuerte esa vía Para nuestra cumpleañera Mariluz Pérez ¡Adiós! 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 ¡Adiós!